¿Qué tal amigos? Somos Aion Lockers El día de hoy vamos a liberar un equipo iPhone 5S Este es de la compañía Rogers Vamos a utilizar nuestro nuevo producto que es la R109, esta nos funciona para el iPhone 5S, 5C iPhone 5 y 4S La verdad son bastante, bastante efectivas y como siempre, funcionan a la maravilla. Ok, vamos a colocarle el chip Telcel junto con nuestra tarjeta liberadora que ya la tengo lista Lo colocamos en nuestro equipo Esperamos a que nos arroje el menú Ustedes pueden ver el historial que tenemos en nuestros videos, hemos liberado bastantes equipos y esta no es la excepción. Aquí nos indica que seleccionemos el tipo de equipo en el cual le estamos liberando. Vamos a ir por el iPhone 5, 5S perdón, y aquí seleccionamos la compañía en este caso es Rogers Ok, eso Eso es todo, así que tenemos que apagar nuestro equipo y prenderlo y así que al iniciar ya estará funcionando en la compañía de nuestra preferencia Lo reseteamos Solamente esperamos En menos de que 30 segundos el equipo está libre Somos iUnlockers Esta tarjeta la enviamos por DHL a nivel nacional o internacional Pónganse en contacto a través de nuestra página o mándenos un WhatsApp al 9841-513905 Contestamos al instante y enviamos el mismo día El producto les llega al día siguiente Ok, por ejemplo aquí Como podemos ver ya está Y aquí voy a poner mi código Y aquí voy a poner mi código Así que Quedan bastante, bastante bien estos equipos Este Este era un equipo repito, rollos de Canadá Pero funciona para cualquiera Incluso nacionales Por ejemplo Si quieren pasar un Yusacel a Telcel Con esta tarjeta lo pueden hacer Recuerden Es la R-SIM 9 Pro Es original Hay muchos productos Que están Hay muchas personas Que están viendo estos productos Copias Que la verdad Son No los recomiendo Dado que incluso Pueden llegar a dañar Sus equipos Tiene que ser una tarjeta original Este Y bueno Cualquier duda Sus órdenes Estamos para servirles Somos Ion Lockers Y no duden En Adquirir esta tarjeta Muchas gracias